El día de hoy tendremos este... Mano, tú estás loco Hola Youtube, hola Youtube, hola Youtube, hola Youtube A grabar dice, a trabajar, carafa, a trabajar Más cagado A trabajar, pero eso no... Tengo que romperme la espalda por los subs No me queda de otra Mismo polo que ayer Ever round Oye, creo que estos de acá los voy a quitar así en mi cara Porque son más piolas creo, así nomás Ahí están solamente minecraft Y el chat, no, el chat también lo quitaría de hecho, eh Uy, yo no saludo, ya ni se ven, ya para que saludan Uy, qué pasó, aparecí, ahí está Aparecí, weón Casi me calateo Hola Youtube, hola Youtube, hola Youtube Chavales, capítulo number 2, o sea 2 Ah no, espérate, eso no lo pongas Uy, uy Gente, por cada like es Un segundo más de vida para este conejito Deja like, o si no lo enfrío Pongan ahí Plato, este Arroz con conejo Editor, tú mismo eres Ehm Vale Ehm, como saludaría esto para... Quiero como que se entienda que se sigue agrandando el... El... El área Gente, recuerden que por... Por cada... No, por... No ¿Cómo se llama esto? Ah ya, por cada logro que tengamos el día de hoy se agranda la zona Así que... Vamos a ver Lo dejamos el capítulo anterior por acá A punto de pescar De hecho, vamos a pescar ¿Dónde está el agua? Ahí está, gente Mientras pescamos les quiero decir Que la última vez que estuvimos acá Ehm, la verdad es que no la recuerdo, ¿no? Y estuve leyendo sus comentarios Ah, la más mentirosa Mentira gente, estoy que lo hago todo de corrido en stream De hecho, ahora no me van a ver la cara Pero... bueno Lo que pasa es que... No sé por qué los suscriptores me estuvieron diciendo que todavía no es Halloween Entonces... bueno Lo quité ¡Ojo! Ahí tenemos un nuevo... A ver... ¿Cuál hemos hecho? De momento De momento acabamos de hacer el de pescar Ok Y el siguiente que podríamos hacer Me va a ayudar el conejo Conejo Es que no dieron like, conejo No dieron like No creo que lo mate, ¿no? Gente, lo mato de un flechazo Es que si le doy No sé si... Pucha madre Es que creo que si lo mato de un flechazo A ver, acá tenía comida Hoy verdad, hablando de comida Necesito comida Voy a sacar Acá lo que pueda Vale, pues Entonces El paso número 2 O siguiente paso Sería Bajar Hacer la cama Podemos hacer este la cama Porque sé que abajo hay un spawner de esqueletos Ok Siguiente paso Sería conseguir un poco de cobre Después ¡Ojo! ¿Podemos hacer la vieja Betsy? Creo que me falta hierro Pero la vieja Betsy También la podríamos hacer en cualquier momento Vale Después podríamos conseguir diamantes Quizá más abajo hay algo de diamante Solo necesitaríamos 4 Tengo que lanzarle diamantes a otro jugador Pero como no existe No tengo ni idea de cómo sería esto Usa tu libro de obs... No, tu... ¿Tu qué? Use a book obsidia ¿Cómo que libro de obsidiana? Bueno Esto es el encantar Consigue Bloque de obsidiana Para eso necesito 3 diamantes Así que solamente me queda ir abajo Voy a llevar un poco de madera Y antes de bajar Voy a quitar como que los... Espera Voy a subir un poquito más Voy a quitar esto Para poder replantar Y cuando suba Ya haya un poco más de madera Vale Que no quiero escasez de madera Además se ve bien bonito La madera rosada Pero no me debería gustar Porque soy hombre No, mentira Nada que ver, gente Mi abuelo me decía eso Pero no importa ¿Acaso sigue vivo? No mames Me hace re frío con el abuelo Ahí va Uno... Vamos Uno... Dos... Bueno, pues ahí va Mi abuelo Abuelo, desde donde estés Debe un saludo Págame lo que me debes Usta madre Abuelo, no te mueras ¿Cómo que...? No te mueras abuelo Primero apágame Esta madre No, no... No tiene sentimiento Uy, palos Bueno, yo creo que con dos Ya es suficiente, eh Ah, por cierto Antes de bajar, de verdad Voy a meterle Así un... Un cofrecito más Por las dudas Que por cierto Momento Antes de bajar También hay que tener Hay que tener todo esto Un poco ordenado, gente No sé qué opina Vamos a aplanear un poquito Vamos a aplanear Para que sea simétrico, pues Si no me pega Mi dios Vegeta Gente, acá hay que hacer un hashtag Yo, por un saludo de Vegeta Haría Y pones ahí ¿Qué cosa harías? Por un saludo de Vegeta Ahí pondrá uno No, la verdad es que yo No soy muy fan, ¿no? Yo, con tal de verlo Es suficiente Yo creo que diría... A la verga, por un saludo de Vegeta Bueno, pues, este... Me dolió la garganta Pero valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Lo que era necesario Para estar contigo Amor Gente, ¿qué opinan? Que dejo los streams Y me convierto en cantante Tú eres una bendición Tú, tú, locos Tú sonrisas Y tú... Bueno, dije cantante No memorizador No me acuerdo la letra No me acuerdo, gente Mano, sí, con tal de que deje de hacer stream Gracias, gente, gracias Pero, ¿cómo? No entiendo O sea, porque me iría mejor allá Ya, diablos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La época donde contestabas tweets Gente, pero... Con todo respeto Hubo un momento En que Twitter estuvo en su Prime Pero es que ahora Ya desde que lo tiene Elon Musk ¡Uy! Acá hay una... Ah, no, pensé que es una aldea Desde que lo tiene Elon Musk Con todo respeto a Twitter Y... Y bueno A los Twitteros Toda esa gente Que, de hecho, hay gente Que, aunque no lo creas Hay gente que vive de Twitter, eh Fuera bromas Fuera bromas Hay gente que vive de Twitter Y mi más ínfimo respeto, ¿no? A esas personas Pam, 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 pam Pero, bueno Twitter estuvo en su Prime en ese momento Bueno, es pura mierda En realidad, o sea Literalmente yo entro a Twitter A ver A ver a quién funaron hoy Para hacerme un... Un verso de Skyward, ¿no? Como a Antónica La única... No es casi que la única razón Por la cual entro a Twitter Para, voy a hacer aquí Cofre en doble Hoy no se juntó ¡Oh! Se llevan mal Se llevan mal Entonces yo me quiero enterar del chisme A lo día tengo ganas de chisemear ¡Uf! Twitter ¡Ah! Gente, ¿verdad? Un momento Un segundo Un momento Tengo para hacer... A ver, un rato Voy a quitar esto Vamos a hacer así Necesito una semilla Ahí va, ahí va Ahí va, me la dieron Vale, vale ¿Verdad? Que podíamos hacer primero la asada Que esto de por sí Es un logro más Ok Luego, ponemos acá al lado Una semilla Que ya es por sí Es uno más Y si lo crezco Y lo replanto No me dan nada Caíste Creíste que me iban a dar algo Bueno, pero tenemos Ya dos logros más Y estamos a punto de ver Qué hay ahí abajo El secreto mayor Guardado de todo Minecraft Notch Se fue sin saber Qué había ahí Eh... Espérate, deja esto Tengo uno Voy a bajarlo por las dudas Y consigo de repente Allá abajo Once de hilo Dejo la pólvora Un poco de bloques Hornos Me los llevo Enderpen no creo que la use Eh... Salmón crudo Debería llamar comida, gente Pero es que de aquí ¿Dónde saco comida? Acá es la pregunta del millón Tengo miedo Uy, no, se me acabó la pala Menos mal que se me apagó ahora Digo que se me acabó ahora Y no cuando estaba abajo Shhh Escucho algo Ah, es el sapo Es el... Otro conejito Este más pequeñito, mira Momento ¿Cómo se aparean los conejos? Ah, necesito zanahoria ¿No? Porque hay una... Hay una misión Bueno, hay un logro Que es para... Es este... A... Aparear estos dos Bueno, engendrar cualquier animal Con... Con zanahoria O con... ¿Cómo era? Con dientes de león También... Soy un humano Y una así de tres Y una así de tres A ver, quitamos todo esto Ahí va Bonito, bueno bonito, gente De hecho, vamos a reemplazar esto de una vez por piedra Porque ya me da a mí que luego, luego lo... Termino quitándolo de abajo Y se me... Se me... Se me cae todo Ahí va Así es, gente Todo organizado Todo bonito En su lugar Que... Es algo que me caracteriza, creo, ¿no? O sea... Aquí sin... Ya... Hablando... Fuera de bromas O sea... Es algo que creo que me caracteriza Que me caracterizó siempre No ser una persona ordenada Limpia Pulquera O este... Todo en su lugar Todo bien puesto Y... Que bonito, que bonito Que me conozcan por eso De hecho, una persona totalmente pulquera Pero bueno, pues a ti te conocen como vago A mí como una persona que... Bueno... Ayuda Dona la teletón Limpio Limpia su casa Hace su tarea Oye, que voy a hacer tarea O sea... Con todo respeto a los que siguen estudiando Y... Hace su tarea, eso sí O sea... Es de señor Así que... Bueno, hazlo, pero porque te toca, gente Es el momento de... Es el momento... En el que... Te toca Y... Bueno... Después se va tu tío No mentira Uy, ¿cómo es esto ahora? Ah, pero la estoy cagando Puede ser... Puede ser... Voy a poner esto así Ahí va Bueno, ahí está la bajadita Pues... De hecho, debería completarlo Porque me ponen... Me da un poco de toque Que se vea así Ah, ya está Aunque no es naranja, ¿no? Uy, para que la iluminación Está hecha de mierda Un segundo Vamos a entrar a... A opciones gráficos Iluminación suave Sí, por favor Ahora... Bueno, ni tan... Está bien, ni tan mejor Está mejor que antes Aceptemos que está un poquito mejor Vamos a ir haciendo entonces la bajadita, ¿ok? Que es por acá Vale, ahí va Sí, después te van a decir Vas a extrañar el colegio Yo la verdad es que extraño a mis amigos del colegio Más no, de repente... Como tal el colegio Porque la verdad es que sí... Oye, no, pues que yo en la etapa del colegio En la etapa del colegio Sí me daba como un poquito de miedito Así de... Mames, pues ya la gente Si ya... Ya empiezas a... A ver a la gente Que ya tiene su cosita Ya tiene sus planes No, no, pues yo voy a estudiar acá No, mi papá es... No sé qué Y este... Y él me... Me va a ayudar acá Puto, yo estaba allá Pues no, mami Yo no... Ni papá, weón O sea... No es que ya no sé ni qué hacer, ¿no? Que no tengo ni papá Puto, estamos mal Entonces... Y yo ya de... Pucha, ya la quita todo el mundo Como que ya la veía encaminado, ¿no? Y este... Y yo nada, pues... Pucha, entonces ya me empecé a decir Ala, pues no me gusta realmente nada Y yo estaba buscando Así como que me acuerdo En esas épocas ya... Después del Dota Porque yo me metí a mi Dotaza Yo me metí a mi Dota, pues no, gente Y ya yo preocupado de una de esas Que estoy en plena Teamfight de Dota Y digo... No mames, pues ya... ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya en pleno Dota De vez en cuando ya me preocupaba Y decía... Bueno... Vamos a buscar... ¿Qué voy a hacer? O bueno... Un test vocacional... Algo... Algo que me guste, digo... No puede ser, pues no... O sea... Ya ni de vago Porque de última... Bueno... Puede ser que sea un poco vago y todo Pero... O sea... Ya no era que este... Que... ¿Cómo es? Que no lo... Que no quería hacer algo Era que quería hacer algo Pero no sé qué... Entonces este... Encima decían... Me acuerdo que todos decían En esa época... Elige bien... Porque eso es la carrera que te va a acompañar Por el resto de tu vida... Puta... Gracias... Ya tenía ya... Presión... Gracias... Ya lo sé... Entonces ya... A ver... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces encontré... Una página... Gatitas.com... No mentira... No... Pues hacía mis test... Yo hacía mis test... Hacía mis test... Y nada que me gustaba, gente... Nada, nada, nada... Hacía esto... Me salía... No sé... Yo respondía, ¿no? Este... ¿Qué es lo que te gusta más? No sé... Hobbies... Tal... No sé... Cosas así... Me salía... Ingeniero de no sé qué... Abogado en no sé cuál... Este... Me salió una vez también creo... Ya ni me acuerdo... Una huevada... Sí, pero que nivel ya ni siquiera... O sea, tenía... Nivel tenía que buscar... ¿Qué es esto? Porque ni siquiera sabía qué era lo que... Lo que me estaban poniendo... Y... Digo... No, no, no... No puede ser... No puede ser... Y... Ninguno me gustaba... Y digo... Ya me pusieron ingeniería civil... A ver... El que sí me acuerdo que me salió fue ingeniería civil... Bueno, ya me pusieron ingeniería civil... Vamos a averiguar... Pues no, cómo es... De repente... Este... Encima el nombre suena así como... A la verga... Pero eres un ingeniero... Así que... Bueno, vamos a ver... Y lo único por lo único que medio que empecé a... Como que... Plantearme... Estudiar eso... O la clásica... Que ya estás terminando el colegio... Y ahí te preguntan... Oye, ¿y tú qué vas a estudiar cuando salgas? Porque esa pregunta de mierda te la van a hacer... Un montón de veces... No puedes decir que estás en cuarto... Quinto año de secundaria... O que te falte un año... Porque ya no sé en qué... Por ejemplo en Argentina supongo que sea diferente... En Colombia diferente... No puedes decir que te falte un año para que acabe el colegio... Porque realmente... Te voy a decir... Oye, y después... Este... ¿Qué vas a estudiar? Puta, mal... Entonces para que ya no me pregunte... Para que ya no me digan nada... Yo decía así como... Ah, ya obviamente... Pues no, ingeniería civil... Ya decía ya una ingeniería... Ah, ingeniería civil... O sea, me decían... Era una reunión familiar... Me acuerdo... ¿Qué te gusta de la carrera? Y este... Y ya cuando ya fue como... Bueno, la primera coló, ¿no? Eh... Era como... Ah, está que me llaman... Ahora vengo... Ah, ya no te preocupes... Entonces ya de nuevo estaba hablando con... Creo que era un tío que me preguntaba... Ya de nuevo estaba hablando con él... Oye, ¿no me dijiste qué te gustaba de la carrera? Ya puta... No se acordó, güey... Este... No... Lo que pasa es que... Estuve viendo que pagan bien... Pues... Ja, ja... Chistecito... Entonces este... Ah, ya bueno... Bueno, cada quien... Sí, sí, sí... Bueno, también me llegaban a decir como... Sí, pero no te fijes tanto en eso, ¿no? Es algo que... Por más que te pague mucho... Tienes que ser feliz, bueno... Con tu chamba... Tienes que ir a trabajar contento, así... A la verga... Entonces sí, este... Yo estaba yo en ese dilema... Ingeniería civil... Tengo miedo... Tengo miedo... Tengo miedo... De hecho yo... Me planteé seriamente también... Ser abogado... Abogado... A la mierda de coles... Abogados... Consorcio... Bueno, bueno, consorcio no sería, ¿no? Sería... Firma de abogados... Luján... Si te querías meter un año preso... Tranquilo... Tranquilo... No pasarás ni un día de preso conmigo... De frente silla eléctrica... Más cagado... No mames... O sea... El destrozo que hubiera hecho yo... Este... En los tribunales... Siendo abogado... Hubiera sido... Pues este... Creo yo... Totalmente apoteósico... Pero bueno... Agradecido con que no... No me decidí... Al final... Pues no... Ser este... Abogado... Abogado... Luján... La mierda... Que yo le digo ahora... Y suena hasta... Surrealista... Pero bueno... No sé... Ahí estaba... Imagínate yo siendo abogado... O sea... Uy... No mames... No comadero no... Vale... Vamos a hacer unos pantaloncitos... Necesito comida urgente... Y no sé cómo conseguir... Gente... Tengo que hacer una granja... Pero ya... Voy quitando un poco de cosas... Me trae que se pica... Así que... M ahí yo... Una persona... Eh... Que le gustaba mucho... Obviamente jugar... Ya le gustaba... Pues no... Este... Eh... ¿Cómo es? Hacer videítos... Más cagado... Videítos... Es que sin huevas... En ese tiempo... A la verga... Porque... En ese tiempo era como que... Bueno... Si te gusta jugar... Pero bueno... Primero los deberes... Y después... Los placeres... Me decía mi mamá... Entonces era como que... A la verga... Primero entonces... Estudio... Primero no estudia... Y ya si te sobra tiempo... ¿No? Rezando a Dios... Todavía si te sobra tiempo... Ya jugarás... Supongo... Entonces no había una... Una en la que encajaran las dos... Entonces yo sí... Me empezaba ya a olvidar... Y yo me acuerdo que yo quería ser vago... En un momento... Gente... Diga... No me gusta nada... Ya fue... Digo... Voy a agarrar lo que... O una de dos... O voy a agarrar lo que me da más dinero... O no voy a agarrar nada... Fue una... Una... Este... Una época en la que decidí... Ser vago... Y M ahora... Bueno... De hecho nunca... Nunca quité esa... Nunca más quité este... La intención de ser vago... ¿Y por dónde bajé? ¿Por dónde... ¿Por dónde bajé gente? Quiero hacer la bajada... Y no sé dónde está... Me voy a morir... Ah vale... Es esta... Es esta de aquí... Es esta de acá... Casi no me equivoco... A ver... Y me estanqué... Vale... Es esta... Así que... Gente... Yo entiendo por lo que estás pasando... Dale... Te pedí un lápiz... Amigo... Este... Nada más... ¿Dónde está la... En aviación? Nada más te pregunté... No, no... Yo te entiendo... Yo te entiendo... Pero amigo... Me tengo que ir ya... Desuéltame por favor... Chamare... ¿Qué es esto? Pues... Ya me tengo que ir... Hasta que me llama mi mamá... Déjame ir... A verte la... La misma bajada... Vale... Sí... O sea... Acá cuando llueva... Tengo que ver agua... Ahí... Literalmente... Vale... Ahí va... Vamos pues... Actor... No por... Oye... Pero fuera broma... Siempre está la pregunta... Oye... ¿Tú serías actor... No por... Si te dijeran... Si te dijeran la oportunidad... Así como que te van a pagar un montón... Y todo... Y... La verdad es que no todo el mundo está hecho para... Actor... No por... No... Yo tengo la herramienta... O sea... Me refiero... Pues no tengo las cámaras y todo eso... Pero yo creo que no lo haría la verdad... Yo no lo haría... Soy una persona de repente un poquito más... Este... Quizá... ¿Cómo se dice? Cuando... Con más pudor... Pero tiene otro nombre creo... Bueno... Digamos que tengo mucho pudor... La verdad... No me gusta ni siquiera que me van sin polo... Imagínate... Entonces... Yo no... Yo no podría la verdad... Con todo el respeto... ¿No? O sea que eres chipi... No... Bueno... Bueno... Piensa... ¿No? Lo que... Lo que te haga sentir mejor contigo mismo... Uy... 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 Está bien... ¿No? Si tienes que comparar para hacerte sentir mejor... Haya tú... A la mierda de goles... ¡Ay! ¡Me muero! ¡Qué susto! Chamale... Espera... Me voy a quitar un poco de carbón... Que siempre está bien... Tengo siete nomás... No te pasas... Te pendejo... Pero bueno... Nada de eso gente... Yo... Solamente... Este... ¿Qué querías? Lápiz, ¿no? Lápiz, ¿no? No quería... Uy... Chamale... No tengo... No tengo lápiz... Tanta hueva... Oye... Está bien... Es peor la que... Sin hueva... Por ejemplo... ¿Viste la de Titanic? Que siempre te dicen así como... Este... Como que comienza a contar una historia, ¿no? Sería una cagada que al final... Tremendo historión... Que se mete a la tía... Le digo... Señora... Le pedí un lápiz, ¿no? O sea... Señorito... Le pregunté la hora nomás... Puede ser que me... Que me diga la hora... Sería una cagada... A ver... Espera... Pongo acá... ¿Más? ¿Cómo estoy acá? A la verga... Bueno... Ya no necesito tanto de hecho... Quiero diamante urgente... Y comida... No mames... Tengo un corazón, weón... Titanic... Mano... 28 porque... Dos paradas... Y ocho... En... 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 ¿Qué es esto? Vamos a bajar... Vamos a bajar, gente... Que si no se me llena todo de bichos... Uy... Hablando de bichos... Empiezo a escuchar ya al SIU... La verga... Más bullo no puede haber... Uy... Me va dando un flechazo, ¿eh? Buena, buena... Buena, buena... No viene nadie por la espalda, ¿verdad? Oye, denme... Denme carne de zombie, no sean malos... Ando con hambre, gente... Vamos a... Ahí va uno... Ahí va dos... Ahí va tres... Pues... Con un Cora me los paro... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiguito? A ver... Acá hay uno más, no más... A mí no nos falta nada de carne de zombie... ¡Qué huevada! Un zombie entero debería tener este... Suficiente carne para alimentarme a mí... A ver... Pongo así... Esa araña... Esa araña ya no puede venir ni aunque quisiera... ¿Qué pasó, amiguita? Acá había un... Un este... Ah, ahí está... Ahí lo vi... Un esqueleto... Voy a tapar así para que no me vea... Y... Eh... Pues... Por acá, si no me equivoco, estaba el spawner de araña... Lo cual no me preocupo porque también había un esqueleto... Si no me equivoco también... Creo que me equivoqué... Menos mal... Vamos a sacar... A la verga... Ok, vamos a hacer rápidamente una... Una... Una espada, güey... No tiene ni idea de que se me estaba acabando la espada... Corre, 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 corre... Corre, corre, corre... Como hay algo acá arriba... Cagué... ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi mesa de...? A la verga, ¿está abajo estoy? No mames, güey, un tanto... Bajé un segundo... Bueno, quiero pensar que se va a despaudear todo... ¡Ah, la tengo acá! No, no... No tiene ni que... Ni que subir... Voy a hacer una espada de hierro de una vez, creo... Aunque debería haberme hecho, ahora que lo pienso... Los pantalones... Aunque no, si tengo cuatro más dos de hierro... Seis... Y necesito siete para los pantalones... No, no me alcanzaba igual... No me alcanzaba, así que... Un Cora... Estoy que la traje, jardé con un Cora, gente... Pues nada... Estaba en peores situaciones, ya lo dije... Así que... Una persona que lleva diez años jugando Minecraft... ¿Tú crees que se va a preocupar por este tipo de miniedades? Por este tipo de miniedades... Vamos por atrás... Necesito... Rápidamente... Esto... Vale... Ok, me voy, me voy, me voy, me voy... Tengo doce... Tengo dieciocho... Suficiente... Sufi, sufi, sufi... What, what, what... ¿Cómo te supuso Río? Ok, dime que es de noche, por favor... Vámonos para arriba un toque... Necesito... A ver... Necesito hacer una cama y dormir... Esto me daría un logro... El cual agrandaría un poco más la zona... A ver... Esto de aquí no lo voy a... No lo voy a tirar por las dudas y para... Para ver si puedo después cocinar algo con esto... Una, dos, tres... ¿Por qué no sale? Con esta... Ah, sí, se puede, me asusté... Pensé que no se podía... Aún no puedo... Vale, igual que el punto de reparación está acá... Está God... Porque sé que me van a matar acá abajo quizá... Lo más probable es que me maten... Así que que se quede ahí y me llevo a la mesa de crafteo... Vale... Y hierro, de hecho... Deberíamos tener hierro... Pero bueno, no pasa nada... Vamos a bajar mientras... ¿Qué altura? 148... Verga... 148 está bien, creo... Pero... A ver acá... Pero que habrá en la cena... Si acá nada más hay 148... ¿Acá qué había? Podemos entrar con el escudo puesto con cuidado... Ok, podemos venir por acá... Ya acá puedo ver... No veo hierro... Lo que no veo es hierro... Sé que no veo hierro... Ponemos bloque por las dudas... Venimos acá... Un segundito... No me sale ningún esqueleto... Así que digo... Ah, vale, acá... Acá va a haber hierro... Acá va a haber hierro... Luego, de hecho, podemos ir viniendo por acá... Este hierro no lo puedo picar normalmente porque está afuera... Y allá veo otro spawner incluso de arañas... Vamos a poder hacer una granja de arañas... Más adelante... Seguramente... Aunque no sé cuántos logros podría hacer, la verdad... Me... A ver... Voy a poner un poquito más de antorcha... Importante la luz para que no aparezcan los bichos... Y voy a hacer un perímetro... Un perímetro con lo cual... Con lo que todo podemos... O sea... Todo el perímetro que podemos avanzar... Un cuadrado que posteriormente... Seguramente se va a quitar... Pero al menos para tener todo... Hola, verga... Uy, Enderman... Y la pila azul es la siguiente... ¡Cuncho! Pégale a él... Vale... Ayúdame a pegarle porque este es un full hierro... Pégale, pégale por mí, pégale por mí, pégale por mí... Pégale, 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 pégale... Pégale, mano, pégale... ¿Te vas a dejar? ¿Qué? ¿Te vas a dejar? ¡Hala, ala! Uy, vamos a hacer... Lo mató, güey... ¡Tanto aguanta! Ahí va... ¿Te imaginas que me mató? ¡Uy, me mató casco! ¡A la verga! ¡Ah, la verga! Ok... Necesito matar al Enderman... Eso sí... La pregunta es... ¿Cómo sin morir en el proceso? Vale... Vale, 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 vale... ¡Uff! ¿Será de noche ya? Me vendría bien ahora mismo un reloj... La verdad... Debería subir a ver si es de noche... Esta escalera la vamos a seguir extendiendo... Mira, mira... Ni siquiera vamos a tener que craftear, de hecho, los rails para la misión... Porque acá convenientemente hay un montón... No, no, me sacaría un spawner, ¿no? No puede haber tanto, güey... No puede haber tanto... ¿Cómo te voy matando? O sea, acá hay granja de carne de zombies, tranquilamente... Vamos a iluminar por ahí algo... Vale, así no me sale más... Escucha, esqueletos locales me traen un poco preocupado... Porque el que sí me puede matar de Chile es el esqueleto... Pero no los veo... Lo cual, de hecho, me preocupa aún más... Ok, ahí está... Vale, pégale, pégale, pégale... Ay, no te dejes, no te dejes, no te dejes... No te voy a decir... Vale... Vale... Uy, pero no había spawner... Solamente era... Era... Spawneado de chill, güey... ¿En qué mierda, eh? Vale... Vale, pues... Me llevo entonces la pilazoli... Primero la pilazoli que conseguimos... Posteriormente con diamantes supongo yo que podremos ya conseguir... Eh... ¿Cómo se llama esto? La mesa de encantamientos... Y vamos a ver si es de noche, ¿ok? Me voy llevando los... Los rieles... Los rails... Porque tenemos que avanzar un kilómetro en rail... No sé si es de una sola tirada... Se va sumando... Es en línea recta... Puedo hacer círculos... No tengo ni idea... No me acuerdo cómo era este... Este reto... Bueno, este challenge... Este logro, mejor dicho... Pero lo vamos guardando... Y no he visto más hierro... Lo cual me preocupa... No sé si soy un ciego... O es que realmente no hay hierro por acá... Espero que sea lo primero... Vale, vamos... Vamos, vamos... De hecho, necesito incluso más comida que hierro... Otra cosita... Tampoco no deberíamos... A ver... Vamos a hacer prioridades... Primero la comida y después hierro... Pero tampoco es que haya visto... Ah, bueno... Carne de zombie... No dije nada... Andamos con el lujito... O sea, vamos a carne de zombie, gente... Ahí va... Sí, con que me cure un poco... Y ya está... Y quiero ver si ya me deja dormir... Digo yo que habrán pasado unos minutos... No... Aún no se puede... Qué... Bue... Bata... Lo que vamos a hacer es llevar esto... Y vamos a hacer la bajada... ¿Ok? Vamos a hacer la bajada... Porque si no vamos hasta el sótano... Quiero al menos poder... Eh... Subir tranquilamente de chill... Y como siempre dije... Ordenadamente... Organizadamente... Mira, por acá está la bajada... Vale, esta es la buena... Vamos a bajar por acá... El pico se me va a romper... Esto está, de hecho, ya... Cantado... Tengo, de hecho, para otro pico más... Así que no hay problema... Vamos a seguir... ¿Qué altura? 165... Vale, no pasa nada... Tenemos que llegar hoy día a las 100... A las 100... Ya veremos luego lo que hay por ahí... Pero tenemos que llegar a las 100... Al menos... Para que el capítulo... Number 2... Se quede por ahí... Según yo, esto no debería durar tanto... La serie como tal... Según yo, iban a ser 4 o 5 capítulos... Pero ya no sé cómo... Cómo voy a hacer para... Para los últimos capítulos... Porque... A ver... Hacer algunos... O sea, no sé si son necesariamente... Todos los retos... Todos son necesarios... Ahí... Ahí va... Espérame que... Pongo el aire acondicionado... No sé si son necesarios todos... Espero que no... Porque... Uy, oro... Ah, no... Sí, es oro, ¿no? Ah, es oro, es oro, es oro... Oro, importante... Hay un logro con oro... Que no me esté ahora... Viniendo la mente... No sé si hay logros con oro... No recuerdo ahora, gente... No recuerdo ninguno... Pero puede ser que haya... Así que... Ah, bueno... Comer... No, pues la noche... No se puede craftear... Creo... Ok, acá está la baja... Uy, hierro... Hierro, hierro, hierro... Vale, vale, hierro... Quito los ojos de araña... Que no necesito para nada... ¿Cuánto hierro había? Cuatro, cinco... Tengo, de hecho, ahora... Cinco... Vale, puedo hacer... A ver... Puedo hacer la... Uy, no... Bueno... No, no, de hecho, no... No quiero que esté acá... Bueno, sí... Vamos a hacer más... Más innecesito... Vamos a hacer un pico de una vez... Ay, que se me va a romper el pico que tengo ahora... Cinco más uno... Que me sobra seis... Nunca puedo tener el... Que voy a bajar... Nunca puedo tener los pantalones... Eh... Que suelto ahora... Es que tengo todo lleno de porquería... Aunque no nos queda más perfecho hasta esto... Que el... Que los palos... Acá la madera es mucho más... Es muchísimo más... Eh... Escasa que lo demás... Así que bueno... Vamos bajando... ¿Qué altura vamos? 150... A la verga... Pues yo no sé si llegaré a la... A la... A la cien, dije... Está un poco complicado... Está complicado gente... A ver... Lo bajamos... Escucho huevadas... Pero según yo... Por acá no debería haber nada... Y si me encuentro más hierro en el camino... Piola... Debería dejar quemándose algo... Vamos a dejar aquí... En este mismo... Quemándose este hierro... Con lo poco de... Incluso con los cuencos... Con los cuencos creo que... Casi que ni los voy a usar... Aunque debería... De hecho para eso... Me los han dado... Claro... Con eso... Con cuencos... Es que claro... Tiene cuencos... No se pueden stackear... Es una comida bastante... Ineficiente... Por así decirlo... Poco portable... Por ende no me gustaría... Pero al parecer va a ser nuestra única solución... Y más hierro... Qué... Conveniente... Vamos a ponerlo acá... Bueno... Ya que se quema eso... Bueno... Con esto ya tenemos para pantalones... Y ahora sí... Pantalones... Eh... Incluso herramientas diría yo... Aunque no sé si tengo que guardar... Este... Oye pues... Pongo un carbón... No vi mi carbón... No sé lo que tenía... Vale... Mientras que se quema... Vamos viendo... Diamantes necesito... Uno... Mira... Un diamante me desbloquea esto... Necesitaríamos cuatro diamantes... Para menos las botas... Tres para un pico... O sea... Siete... Más dos para un enchanter... Nueve diamantes... Ok... Después tenemos que ir al nether... Nueve diamantes... Después... Necesitamos... Descubrir todos los biomas... 52... No... Este no se puede... Definitivamente... Ok... Con esto confirmamos... De que... No todos los logros... Se van a hacer... Porque no hay manera... Que me lleven a 52 biomas... Dentro de este cuadradito... Ok... Esto en parte está bien... Porque hay logros que los veo... Muy complicados... ¿Qué es esto? Catch and cook and fish... ¡Ah! Espérate... Nada más tengo que ahora cocinar... El pescado... Espérame que tengo otro horno acá... Ok... Si cocino esto en teoría... Me debería dar un logro... Voy a prenderme ese de crafteo... Tengo seis... Uno más para los pantalones... Piola... Vale... Ahí está el logro... Avanzamos uno... Quiero ver ahora... De hecho... Mientras que esto se cocina... Bueno... Ya está... Ya está... Ya está... Vamos a sacar así... También lo pongo... Me llevo esto... Me llevo... Esto... Vale... Y quiero ver si ahora... Si es de noche... Para que me den... Eh... Dulces sueños... El problemita es que... Creo que por acá está mi cama... Ah no me la llevé... Si acá está mi cama... Vale... Vamos a quitar así... Simple un cuadradito... Para no guiarnos... No puede ser... Que todavía no sea de noche... Gente... Creo que nos... Creo que hemos empezado... A hacer eso... A intentarlo... Cuando acababa de amanecer... Porque si no... No veo sentido... Vale... Llevarme... Esto... Y... Dejo... Ahora que cosa dejo... Vamos a dejar esto... Que de momento no vamos a usarlo... Seguimos bajando... Estamos en altura... 141... Verga... ¿Por qué no nos lees? Su... Sospechoso... Je... ¿Qué pasó gente? ¿Qué pasó? ¡Grabadazo! Jo... No... ¡Hola buenas! Mira más hierro... ¡Raro! 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 Voy a llamarme... Todo esto... Vale... ¡A la verga! ¿Por qué no flotó nunca, we? Vale, vale, vale Más granja de experiencia esa huevada Otro Enderman Vale Me sirve Ok, acá por qué había tantos bichos no había iluminado, creo Otro Enderman A ver si me suelta otra Enderpearl Por favor No No, 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 no Vale, sigo bajando 132 ¡Nunca voy a terminar esto! 132 Oye, ¿y el punto, el círculo? ¿Cuál era? Este, este, ¿no? Necesito, necesito ver Ahí va Necesito saber que esto Si estoy en el fondo del Del mundo Que ahí salga una ¿Cómo es? La lluvia Tiene que verse de acá Mira, aquí casi la cago Vale, por aquí es Tienen que ser uno solo Si no, me da algo Tienen que estar simétrico Vale, muy bien Ahí va Capítulo 3 En diciembre Mano, apaga y vuelve a aprender ¿Qué pasó, gente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora los leo si quieren ¿Qué pasó? What's happening? ¿Te crees, pendejo, con tus grabadasos? Madre, confió Pendejo, ¿te crees? Madre, confió Tranquilo, mano Estamos 20 de diciembre 20 de diciembre, ¿no? Uy, tío, tío La cago La cago A ver, me llevo Vamos a mes Ah, brilla también Ah, claro Que tengo el Optifine Confirmado Ojo Vale, acá ya estuve incluso Ok Eh, ¿qué suelto? Graba O sea, quiero la antrocha, mano Espérate Voy a ponerlo Aquí Solo tengo una Qué huevada Ahí va Pendejo, ¿te crees? Ahí veo el cielo Veo el cielo Sigan para abajo Debería ser un mundo En línea recta Nomás y ya está, eh Incluso esto lo podría hacer Offline, de hecho O sea, offline del capítulo Esto no lo ponga, de hecho Esta parte No, pues está más te picando Feliz Navidad, mano Feliz Navidad Feliz Navidad, gente Espero que la vayan a pasar bien En su Navidad, ¿no? Más cagado ¿Qué sucedió ayer en Oklahoma? ¿En Oklahoma? ¿Qué es eso? Podrá ser, este Martes 28 de diciembre Pero no dejaré De ser burro ¿Qué es eso? Más cagado ¿Cuánto hierro? 19 Puta madre Ahora me sobra Ojo, redstone No, wey Buen momento Buena Buen, este Indicio de que Seguramente hay diamante Por acá Me acuerdo que antes Habían hacer sus, este ¿Cómo es? Tutoriales O sus teorías Ah, vale Gente Cuando encuentren redstone Siempre miren A los alrededores De la redstone Puede haber diamante Es más probable O hay Hay otras que Incluso decían Siempre Hay Diamante Al lado De la redstone Gente Yo me la creía A ver Yo me la creía O si no Cuando escuches lava Tira tu diamante No, eso ya es estúpido Pero sí Si hubo así había gente Que caía en eso O sea, yo no, no A la verga Se me rompió ya Tira tus diamantes Ahí va Bueno, voy a sacar dos más Michael Jackson Es inocente Papus ¿Qué viene que ver? ¿Qué? ¿No era verdad? Mano Viste que sacaron a Vizcarra ¿Qué pasó? Más antiguo eso ya Mano ¿Qué pasó? Bajó el contador ¿Que soy inextensible? Mano ¿Te enteraste que Empezó la pandemia? Sí, sí, sí Sí me enteré Es que la peste bubónica Está bien fea Estaba recontra antiguo La peste bubónica Pero ni modo gente Ni modo Mano Descubrieron a América No creo Uy Mi carbón Hoy que huevadas tengo encima Más Porque Más rocas también tengo Normal control Yo estoy picando Mano Ganó Toledo Ganó Toledo Queño ganó Toledo Hoy estamos viejos gente Bueno yo Bueno Yo no Yo estoy joven Ustedes estaban viejos ya Con todo respeto Mano Te vendieron No veo tu stream Gente ¿Cuándo será la próxima Baneada que me metan? Porque digo yo Habrá un momento En el que me baneen ¿No? Espero yo Espero Habrá un momento En el que me baneen Digo yo Hoy O sea Teorías A ver Teoricen Van a ser los Nostradamus Según tú ¿Por qué va a ser Mi próxima baneada? A ver Teorías Conspirativas ¿Por qué crees O sea ¿Por qué crees Que es más probable Que a día de hoy Me banea? A ver Por Pobre hill Pobre hill Por calatas Por ver twitter Oye Por ver twitter Está bien O sea Está bien Uy Uy ¿Esto? Ojo Ala ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Después Estoy en la capa 81 Después de un milenio Uy No me quedé sin agua Ni he cagado mi agua ¿Cómo bajo ahí? ¿Qué es esto? Uy De hecho Allá abajo hay agua Mira hay uno bailando Un enderman Dando vueltita Uy ya no Eh ¿Qué es eso? Bueno Vamos a tirarnos al agua Gente Caeremos exactamente En el agua Podré Ala A ver Está complicado Además acá Vamos a hacer un cuerpo de agua Un poco más grande A ver A ver aquí Vale un poco más a la izquierda Gente Confíen Water drop Inverso Se le llama esto Este es caer Y agarrar el agua O sea caer en el mar Y agarrar el agua Cuando estás cayendo Vale ahí va Vale Oh Cuidado Oh creo que la cae Vamos Buena Se me va a romper el escudo No No Hola que pasó Ah Quería cubrirme Y había un esqueleto Ala A ver A ver Creció todo Hace cuánto me fui Creció todo No mames Y ahora ¿Cómo hacemos gente? Uy debería haber puesto Un cubo de agua abajo Así me tiraba Y no pasa nada No pasaba nada Bueno no pasa nada Bajamos rápido Y recuperamos Eh Bueno Para no vertirme conmigo Aguanté Más de lo que esperé Es que mira Si no se me rompió el escudo Huevón yo Ni vi Lo peor es que pude Haberme creación Me sobraba madera Y hierro Cojudo Y yo Mira la cagué Gente Ahí la cagué Tendría que haber estado Un bloque más abajo Entonces Con razón Perdí Esto explica todo Altura Vale estamos a cuenta De bloque No pasa nada La cagué Brother Redstone Esto lo vi hace un rato Acá De hecho estamos ya Con los bloques encima Me llevo un par Tranquilamente Puede haber un stack Aquí hasta que baje Porque ya Ya vi yo Que no agarre nada Por no sé cuánto tiempo Vale Si Más de un stack De hecho Y de hecho Si me tiro Acá Ahí va No 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 mucha subida No Mis cosas ¿Podrá Darick Salir Salir de esta ¿Qué hará ahora Que se quedó Sin cosas? Averíguelo En el próximo episodio No veo nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que está en mi cabeza ¿Qué es esto? Hay algo que está Que me empuja Un ajolote Un ajolote Como me mató Estaba atrás de un bloque Me cago Como me mató No tiene sentido esta huevata Oh, hay animales ahora What the fuck Recién caigo que hay animales Con lo que me costó conseguir la cama Oye, verdad, no dejé mi spawn point Ah, la verdad, creo que perdí la cama Hoy tiene todo el inventario lleno O sea, habrán perdido algo Que ya lo puedo recuperar, no creo Madera, hierro, tierra, todo hay La lana la podemos conseguir arriba para otra cama Hilo También podemos conseguir en cualquier momento No tenía diamantes Lapislazo le puede ser Pero bueno, conseguimos por ahí La armadura de hierro la tengo toda entera Mmm Carbón también hay por ahí Y si no, hacemos carbón vegetal Creo que nada, eh Solo tiempo Sí, solo tiempo, creo A la verga Pero eso se aparece Oh, mames, huevón Huevón Había uno con una espada que me pegó O sea, pareciera que me hubiera hecho el daño de caída Pero no, porque si no hubiera muerto Había uno con una espada Puta madre ¿Y cómo hago en estos casos? O sea, tengo que llevar ya Voy a llevar así Y Y carabón, ¿no? O sea, vamos a llevar carbón para ir este Ahí va Bueno, pues sí, buen momento para usar las flechas De hecho Pero creo que también las llevé A ver, así Esto necesito Carbón vegetal Episodio piloto No, pe Vale Necesito antorcha Tengo que ir Nada más En cada caída Iluminando todo lo que pueda Porque si no Pues no se me ocurre otra cosa No, solamente ilumino todo lo que se puede En cada caída Y ya está Esperemos de que salga bien Solamente queda rezar Está, qué huevada Mano, abandona la serie Cáncer a la serie, mano Bueno, ya que ustedes insisten Ya que insistes A la verga Falta un montón todavía Es que sin huevos Aparezco en la capa 200 Debería haber traído una cama Creo que Si mato a las A las A las ovejitas No pasa nada Porque creo que vuelven a aparecer Si aparecieron de la nada No me sorprendería que aparezcan de nuevo A ver Vale, acá está Voy a no darles tiempo Ni siquiera De spawnear Ok No se la esperaron Troleados Ni siquiera Se la esperaron Vale, voy a sacar otro más Elimino a todos En que la TVD Que fue Y que lo hice Off Es buena idea De hecho, es buena idea Youtuber promedio Aprueba este mensaje Oye, si fuera de bromas No tendría cada dos de hierro A menos para quitarles ¿Cuántas ovejas hay? Una, dos Tres Exacto para una cama Hay cuatro Si, no Una, dos Tres Cuatro A la verga Podría matar a dos Hacer que se No, porque tampoco Tengo solo uno de trigo Hacer que se pareen Y matar a otro A un papá Tendría tres Para una cama Y me sobraría Mamá e hijo Que en algún momento Tendrán que reproducirse Más turbio Si lo digo así Tendrán que reproducirse Para que haya más Ovejitas Pero bueno Es parte de la vida Es parte de la vida Timmy No mames No mames No mames Lo último que necesito Es que ahora me ataquen Mientras que estoy bajando Abajo ya hay Suficientes bichos Para Para ¿Cómo es? Para jugarme un buen rato Uff Menos mal que igual Que no estuve yendo Como que En línea recta Hacia abajo Si no ahí Moría así No creo que hubiera tenido Tanta suerte De caer en el agua En la primera Pero le estoy calculando Bien ahí Ahí va Escucho hasta Brujas Huevón No mames No No te pases De pendejo Bueno me morí Pero al menos se lo miré un poco Igual mis Antorchas No sé dónde quedaron Bueno Este es el plan De hecho Ahora que me aleje yo En teoría Algo de spawneará Entonces cuando yo regrese Voy a llevar un poco más antorchas De hecho Cuando yo regrese Se supone Que ya debería Haber menos Porque ya ilumine ¿Te imaginas Que metamaker Fue un bicho Que quite este Que quitan Antorchas Puto sería el real troll A ver Vale Me voy A grabar todo De nuevo No igual Esto es entre Capítulo y capítulo Entonces entre El 2 y el 3 Que el 3 De hecho Lo voy a preparar Un poco más ya Porque siempre Los primeros capítulos Son lo más fáciles De grabar Porque tienes que Nada más Aprender y grabar Porque es lo que Tiene que Reaccionar al mundito Avanzar Lo más fácil Que es agarrar madera De repente Ya después Si tienes que ir preparándonos Ah para este capítulo Vamos a hacer esto Y ya farmeé esto Para hacer esto Y para crear esto Y para avanzar aquí O estuve explorando Y encontré esto Para explorar No sé qué Entonces A medida que avanza La serie La más La complejidad A no ser Que sea una serie Con Antoni Porque me acuerdo que Grabábamos con este men Y ya era de Bueno nos vemos El día de mañana Gente Chao Chicos bienvenidos De repente comenzaba Este A grabar de una Uy no Vale ya ves que hay Muchos menos bichos Vale Ahora ya es un lugar Habitable Ya Que diferencia Au Que diferencia Ahora Si pues Bueno Oficialmente me quedé Sin cosas O como Ah no Este men tiene algo Mía P*** que pesado Tengo pegando con la mano Vale 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 Quédate No sirven para nada Los ajablotes No Ok pues Solamente había Entonces me quedo Espada de hierro Que hueva Más cagado Solo una espada de hierro Nomás No Y la armadura Para Pero la armadura La tenía puesta Y explotó Pero no Debería haberse A ver ¿Sería el armadura Por acá? P*** que pesado De verdad son los bichos Estas mierdas No hay nada Encima si los Oye De experiencia What? Uff El problema es como Salgo de acá Ahora el problema Es como Verga Salgo de acá A ver Acá está No hay nada Uy pero explotó Literalmente Expelotó Gente Y ahora Quédense por favor No de verdad Son unos pesados Encima hay un pinche ¿Para qué han hecho tantos? Con suerte uno Y eso Uno de ustedes vivirá Si estoy de buena No No De hecho no hay nada Confirmamos que no hay nada P*** que es esto No tengo nada De una espada de hierro A medio usar Y no sé Qué más tenía Uy un enderman Bueno No tengo mucho que perder ¿No? ¿Cómo lo matamos? ¿Cómo lo matamos? Vale Ven aquí Mira Arreglame el día Y dame un enderpearl O sea mal Oh Vamos 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 Tengo que irme de acá Ahora No tengo pico Tengo que subir así Y esto De hecho lo voy a poner acá Que acá No creo que sea tan salado Como para que me Caerá mi enderpearl ahí No Vamos a hacer así Mejor ya fue Igual necesitamos subir algún Puta Casi me muero Mejor no gasto el enderpearl Aparte si tiro el enderpearl ahorita Ya si me muero Oficialmente me muero Si llegaba Ahora nunca lo sabré Porque ya no puedo Si me muero Uy Está bien alto Qué mierda Me gasto todos mis bloques Vale Ok pues Ahí está He hecho este Sin querer hice exactamente La bajada Weón Mago Voy a completarlo Más exacto Weón Ok Me como esto Y me voy Bueno ¿Qué más? ¿Qué hago? Está mal Uy Está mal Bueno Ahora sí Para el capítulo 3 Aparte de hacerlo Off stream Voy a poner este Pues tiene que farmear ¿No? Off stream Y llegaba Cofre doble de bloques de diamante Pucha Farmeó bien Farmeó bien Le fue bien Le fue bien Le fue bien la mina Chamaren ¿Cómo si? No hay manera Uy No hay manera ¿Qué está pasando? Pero yo te creo Youtuber Yo te creo Yo te creo Darik Si me hago el ofendido Ah No me van a creer Ya No me van a creer Pensé que era Mi comunidad El ofendido Puta Oye De verdad Estoy hecho mierda Vamos a ver si consigo Solamente ahora Me queda hacer un corralito Con la comida de arriba Pucha ¿Qué pasó? Mira la torcha Estoy tan pobretón Que hasta abajo Para una torcha Estoy mal Estoy un poco hecho mierda Altura 178 Es que de verdad Parecieron a las 200 Ahí veo un montón de carbón Así que carbón No hay problema El problema es el hierro Ni modo Aún ni llego Altura 200 Más de 200 De hecho era Siempre fue Más de 200 Más de 200 Rubius Oye Escucho Escucho Zombies Escucho Zombies ¿Por qué? No me digas 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 ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ah No ilumine Afuera No ilumine Acá Tampoco ¿Qué hago? ¿Qué es que lo hago? ¿Qué es que lo hago? Put Moviremos todos perros No solo yo Pucha madre Mi lugar Aplanadito Bien bonito Mira como lo hicieron ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo hay tanto? Exploten 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 Mi única esperanza Es que exploten Estos Creepers En frente de todos Exploten Chicos Creepers Exploten 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 Escuchanos Buena 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 Ahí matamos Una gran parte Matamos Una gran parte Gente Reinicia Ahí va Vale 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 Uy Los MVP Weón Los MVP Pucha madre Se ve hasta lo rojo Ya de tanta Explosión Weón Bueno Saqué un poco De madera Acá hay cositas Ah Los cofres ¿Verdad? No momes Si si tenían Este ¿Cuántos me quedan Vivo de abejitas? De ovejas Vale Me quedan dos Ok Me quedan tres Me quedan tres Vale 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 No hay problema Gente Una persona Soy una persona Que resuelve Así que No hay problema Quitamos esto Vale Uff Persona Que resuelve Vale La subida Es esta de acá Y de acá Vamos a iluminar Ahora sí No cometeremos El mismo error Ah Claro Esto hace sombra No cometeré El mismo error Dos veces Gente Parece capítulo uno Weón No hay nada Capítulo uno Ta madre Capítulo uno Es esto Puedo bajar más Uno de lana Ta madre No puede ser Ojo Mi espada Es lo único que sale Es lo único que se salva No falta No tengo ni para un horno Tengo ni para un horno Weón A ver no me llevo esto Todo mal Weón Llega el perro Arrepentido Con el hocico Partido Bueno Ya no es tan conveniente Ah Ya no es tan conveniente Como antes Gente Que raro O de repente Estoy solamente Disimulando Lo más probable Es que solamente Estoy disimulando Para que no Me atrapen Una Dos Tres Voy a hacerme un horno Y ya lo continuamos Mañana Voy a dejar aquí Quemándose Comida Este No sé qué más Sospechoso Chévere El episodio piloto Y ahora Bueno Chicos Recuperaré esto En el siguiente Capítulo Igual El capítulo Ya acabo de cerrar Mano Un Warzone Un Warzone Prefiero un The Finals Pero no quiero por solo The Finals Igual Ahora se va a ver Más piola Porque ayer Lo tenía Un poquito Bugueado Pero igual Pase 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 ¿Estás ocupado? No ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Anthony y yo salimos A Rodicio Sí A celebrar que Se alquiló Tu departamento ¿Mi departamento? No El departamento De Anthony Ah ya Y nos olvidamos Que no había cena Así que te trajimos esto ¿Qué trajimos? Mi cajita feliz Y tu Coca-Cola Sin azúcar Tu yogur Y tu juguetito ¿Mi juguete? ¿Cómo dejaba la comida? Ah, espera Que no estoy No estoy Este Con cámara Estaba sin cámara Ah, sí Estaba grabando sin cámara Ni cagando Gente Te elegimos una abejita Referencia a Slots Todavía con Slots ¿Sabes cuánto nos ha costado La cajita feliz? Ay, Dari Dame Dame la cabeza Yo lo voy a arreglar Te pasaste De verdad No ha durado Ni un segundo Tu mano ¿Y esto cómo se pone? Mira Le puedo poner Dibujito Digo ¿Cómo se llama esta hueva? ¿Qué es eso? Oye No se puede poner ya Es imposible Esta gente mira Bueno, es tu abeja Sin cara Como me crepipasta ¿No? Crepipasta, gente